Son las últimas bombas que cayeron anoche en Gaza. Hoy Israel y Hamas cumplen alto el fuego pactado a partir de las 11 de la pasada noche. Unas horas que los palestinos aprovechan para enterrar a sus puertos, mientras que en el Cairo vuelven las negociaciones en busca de una paz permanente.